Hola, bienvenido a Multison. Este es el Yamaha TR-BX 304, un bajo clásico de la gama baja-baja-media. Instrumento activo, solo activo, con una palanca que tiene preestablecidas varias ecualizaciones, aparte de los dos potenciómetros de ecualización. Dos pastillas dobles y vamos a escuchar un poco. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.